Oración al Divino Niño Jesús por un milagro urgente Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón, Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, La gracia que necesito pongo en Tus benditas manos. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón, Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, Da la paz a los turbados y alivia el corazón mío. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón, Y aunque Tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, Pues eres Hijo de Dios y consuelo del cristiano. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón, Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir Que alguno haya implorado sin Tu auxilio recibir. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón, Jesús, Tú has dicho, todo lo que quieras pídelo, Por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Te invito para que en estos momentos le digas a Jesús lo que estás necesitando, Ese milagro urgente que necesitas, pídelo a Jesús por los méritos de su divina infancia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, Compártela con tus familiares y amigos, Con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor recuerda, suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, Escríbela en los comentarios, Y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga. Amén.